¡Caicho! Vamos a hacer unas alas con unas antenitas. Primero empezaremos a hacer las antenas, de rayos, y los globos. Tenemos dos globos. Vamos, para debajo, para que no se estropeen. Y como siempre hacemos ahora, el ritmo esta, un ritmo. Ahora vamos aquí. Así. Veis aquí la mano. Y esta mano la vamos. Con frenamos llegando al ritmo, vamos hacia atrás. Para que no se estropeen. Ahora, tiramos un poco. Veis. Ahora subimos una bola de cada uno. Nestao. Pongamos, pero a veces lo pongo. Nestao. Pongamos. Ahora veamos las alas, uno rojo, tres dedos. La colocamos aquí. Y dejamos esta, para atar la edad. Sacamos la mitad. Y la variamos como si hagan un guarda. Hacemos paso. Agarramos con la parte. Cortamos. Ponemos el aire. Y soltamos. Hacemos otra vez. Y soltamos. La giramos un poco de aquí. Ponemos un ala. Y la otra aquí a atrás. Ahora esto lo pintaremos. Ponemos esta. Y prepararemos unos o dos. Ponemos la mitad. Y la otra. Y la otra. Tenemos que hacer otro. Ponemos un giro. Y la otra. Deja un poco. Y en la otra. A ver, para sobreparar hay que usar un huevo verde, si lo hinchamos del todo y le daríamos la vuelta, un remedio, en forma activa. Se puede hacer dos asas, que sería meterlo y ya está. Yo voy a hacerlo con dos asas simples, siempre las voy a poner aquí y las voy a dejar. ¿Veis? Uno, y otro que está hecho. Y hacemos lo mismo. ¡Vamos! 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 El problema es que, como no me abre la cámara, está ahí así. Y siempre le ponemos las rapas de mosca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!